Los cortes de luz sorpresivos son ya recurrentes y masivos en todo el país, aunque el gobierno insiste en llamarlo desconexiones temporales y los atribuye a mantenimientos emergentes. Para este tema importante estamos ahora con el economista Jorge Jaramillo, experto en el sector energético. Jorge, buen día. Te saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buen día. Bueno, una pequeña aclaración. En profesión inicial soy ingeniero de la economía. Tengo otros estudios adicionales en economía. Además de la orden. Por supuesto que sí, Jorge. Un gusto tenerte aquí en Unnoticias. Crisis energética en Ecuador. ¿Cómo llegamos a esto y se pudo haber evitado, Jorge? Buen día. O sea, la realidad del Ecuador es que todos debemos conocer que el 80% de nuestro suministro de energía es hidroeléctrico. El Ecuador lo sabe. Se ha manifestado mucho, que se hicieron muchas hidroeléctricas a lo largo del gobierno tras anterior, sería, de la Revolución Ciudadana. Sí, pero eso también nos deja una gran desventaja, que cuando hay sequía, no hay electricidad. Entonces, eso es lo que está pasando Ecuador y ya no es nuevo. Viene desde el año anterior y es una alarma de que esto puede seguir sucediendo. Así que es hora de realizar inversiones en las otras formas de electricidad, como son las termoeléctricas. Se pudo haber evitado, obviamente, si se hubieran realizado las inversiones térmicas en años anteriores, que no se lo han realizado. Y hoy, realizarlas, estamos hablando de soluciones a mediano plazo, que en este momento el Ecuador no las tiene y está sufriendo apagones por falta de suministro de generación en energía. La palabra mantenimiento simplemente es un adorno que se le está poniendo a una grave crisis energética que tenemos en este momento. Ahora, entonces, entre las causas está, como mencionamos, por un lado la sequía, también el poco recurso económico que se tiene para comprar generación térmica de emergencia, Jorge. Pero, ¿cuáles van a ser las salidas? Y, obviamente, habrá salidas a mediano plazo, a largo plazo, pero también las que necesiten una reacción inmediata para los ecuatorianos. Bueno, la única salida a corto plazo son mejorar las relaciones con Colombia para que nos venda algo de energía, porque ellos también están subcupriendo los mismos problemas de falta de lluvia. Sin embargo, quizás sí puedan suministrarnos algo pequeño. Ahí, aparentemente, sí hay atrás de eso un tema diplomático, por todo lo que sabemos que ha pasado con la Embajada de México y las alianzas políticas que tienen Colombia y México. Pero también debe declararse en emergencia el sector eléctrico y suministrar dinero para que vengan turbinas térmicas de emergencia. Pero eso tiene que ser ya, para que no sea una solución a corto plazo, pero hablamos de un corto plazo de tres meses, cuatro meses. Si hablamos ya de mediano plazo, apurar nuevas inversiones, pero una generación térmica sí puede demorar tranquilamente un par de años y a largo plazo cambiar toda la matriz energética del país. Ahora, ¿está la voluntad y la capacidad política, Jorge, por parte del gobierno de Daniel Novoa, para que ya haya una declaración de emergencia en este sector? Y también, por otro lado, la eliminación de subsidios al sector comercial, como usted mismo lo ha propuesto, pues también al industrial y de consumos a partir de ciertos kilovatios, ¿no?, para que el sistema realmente se pueda financiar y sirva y funcione a corto plazo. Claro, tenemos que tener claro algo, y la gente que nos escucha debe conocer, que lo que sucede con los combustibles, que siempre hablamos de eliminación de subsidios, también sucede con electricidad. Si usted hace el cálculo, sí, nos quejamos de las planillas altas, pero la gran mayoría de ecuatorianos pagamos alrededor de 9 a 10 centavos el kilovatio hora, cuando el precio real de la energía en este país debería ser de alrededor de 15 a 16 centavos. Claro está que ese precio sí lo pagan altos consumos, por encima de los 1.500 kilovatios hora, que ya son casas que tienen ciertas comodidades. Eso debe disminuir. El sector comercial, y bueno, suena duro porque usted dice que el sector comercial ya está golpeado con el IVA, está golpeado con la delincuencia, pero tenemos que buscar la forma de encontrar recursos para que el sector eléctrico se vea también rentable para las inversiones privadas que quieran realizarse, porque ese es un problema. Ecuador tenía cerrado las inversiones solo al sector público. Recuerde que es un sector estratégico. En los sectores estratégicos no se pueden dar a privados en las condiciones que nos dice nuestra Constitución, pero sí existe la figura de concesiones que ahora en esta ley energética que puso Daniel Novo hace unos meses permite que comiencen a ver las alianzas privadas. Pero un privado no va a querer pagar para invertir en una generación térmica si el Estado solo le va a reconocer, si nosotros los ciudadanos le vamos a reconocer 10 centavos kilovatio hora, que no es rentable, y el saldo se lo va a tener que dar el Estado, un Estado que no tiene dinero para nada. Entonces, en realidad, sí considero que si no queremos sacar que si... Perdón, que por acá te doy un... Si no queremos sacar dinero de los subsidios, hay que buscar una fuente de financiamiento que nos permita realizar dicha inversión. Jorge, algo que me llamó la atención y me hizo ruido, ¿no? Este tema del conflicto diplomático, la crisis diplomática con México y la relación de amistad o la buena relación que goza el gobierno mexicano con el colombiano, también en algo influye y tiene que ver con esta situación de la crisis eléctrica con Ecuador. Bueno, ya Colombia estaba hace algunas semanas y meses atrás advirtiendo que en algún momento ya no le podía vender electricidad al Ecuador y lastimosamente necesitamos esa electricidad por la sequía que tenemos y todos los factores que hemos dicho, falta de generación térmica y todo lo demás. Sin embargo, sí queda la duda en este momento si ese momento de donde ya no nos pueden vender energía ya llegó en realidad o fue acelerado por esta crisis diplomática y ahí viene todo un factor geopolítico que usted conoce, el presidente Correa que es amigo del presidente Petro y a su vez amigo del presidente mexicano y sí queda en este momento la duda porque nosotros no podemos entrar al sistema colombiano a averiguar si en realidad tiene o no tiene un pequeño exceso de energía para vendérnoslo a nosotros pero dado todos los escenarios pareciera que Colombia sí pudiese habernos vendido algo más y este impasse diplomático nos ha llevado a una crisis total esperando no tenemos una semana ahora lo importante sí nos gustaría saber que hay una fuerte crítica con la ministra si ella informó al presidente de la república y fue una decisión del presidente tratar de minimizar esto no informaron la ciudadanía pasarlo como mantenimiento o si en realidad fue un secreto de ser así las decisiones que tomó la ministra serían gravísimas para la seguridad del país por ahí recuerdan a Rafael Correa en redes sociales también Jorge diciendo que la venganza será contundente por parte de ellos no sé si esto algo tenga que ver muchas gracias por la entrevista da la invitación a una próxima ocasión Jorge muchas gracias a la jorge hemos estado con el ingeniero eléctrico Jorge Jaramillo experto del sector energético hablando precisamente sobre la crisis energética que sufre actualmente Valeria nuestro país